Música Casi fue lo que acabas de llegar Es la cumbia huepa que tu vas a bailar Casi fue lo que acabas de llegar Cuidado Quiero que sea lo que es toda mi raza huepa Quiero que sea lo que es toda mi raza huepa Tessie felt a bad in my box Tessie felt a bad in my box Es la cumbia huepa que acaba de llegar Es la cumbia huepa que tú vas a bailar Es la cumbia huepa que acaba de llegar Es la cumbia huepa que tú vas a bailar Tessie felt a bad in my box Básica, mami, 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 Se para, 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 se para. Quiero que sea lo que es toda mi raza huepa. Quiero que sea lo que es toda mi raza huepa Quiero que sea lo que es toda mi raza huepa Quiero que sea lo que es toda mi raza huepa Y suenan las cumbias editadas Te hace falta ver en las box